Resolutivo, a. Delat. Resolutum, supima de resolver e, resolver. 1. Adj. Aplícase al orden o método en que se procede analíticamente o por resolución. 2. Med. Que tiene virtud de resolver. U. T. C. S. M. Aplícase al orden o método en que se procede analíticamente o por resolución. U. T. C. S. M.